Hoy preparamos este delicioso y fácil bol de queso fresco batido casero y vais a ver que es una receta muy sencilla podéis utilizarla tanto para desayunos como para postres fáciles ahora de cara al verano es algo súper fresquito y que tendréis listo en pocos minutos por aquí veis la granola de avena y chocolate negro que voy a utilizar de Special K y lo primero es hacer nuestro queso fresco batido casero así que en el vaso de la batidora vamos a poner esta cantidad de queso fresco yo veis que he utilizado los pequeñitos porque son los que tenía pero podéis utilizar el grande también simplemente estos son los que yo tenía y bueno los vamos a poner por aquí y ahora es el momento de poner la leche os recomiendo que la agreguéis poco a poco porque yo he necesitado muy poquita unos 25 mililitros vale pero eso dependerá de la textura que queráis hay gente a la que le gusta más espeso gente a la que le gusta más ligero yo quería que me quedase una textura tipo yogur así que con esta cantidad de leche ha sido más que suficiente y obviamente pues siempre es más fácil agregar más que luego tener que agregar queso porque te ha quedado demasiado líquido pero bueno esta es la textura que a mí me ha quedado ya veis en nada en unos segunditos batiendo ya lo tenemos listo entonces lo que voy a hacer es trasladarlo del vaso de la batidora a un bol y lo voy a dejar en la nevera para que se acabe de enfriar lo volcamos todo y mirad que cremoso eh la verdad es que está espectacular podéis agregarle también edulcorante el azúcar que os guste pero yo en este caso lo he dejado así creo que ya queda bien y bueno ya lo tendríamos listo así que lo voy a reservar y ahora vamos a ir cortando nuestras frutas por aquí como veis tengo plátano, frambuesas y un melocotón podéis hacer también la combinación de frutas que más os guste a mí me apetecían estas que además ahora hay bastantes melocotones y están muy ricos así que lo vamos a ir cortando todo en trocitos como en daditos y por supuesto el melocotón la parte que es más difícil de cortar pues nos la comemos y el resto pues lo vamos a cortar como en cubitos, en daditos las frambuesas las voy a dejar tal cual enteras y de plátano voy a usar la mitad y de la misma manera el plátano lo voy a cortar también en daditos y una vez tenemos todas las frutas listas y el queso fresco batido casero vamos a ir presentando nuestro postre o bowl yo voy a utilizar estas copas que tienen forma como de bowl son bastante redondeadas y en la parte de abajo voy a hacer una base con el especial K granola con avena y chocolate negro que está riquísimo le va a dar un toque crujiente que va a contrastar muy bien con el resto de ingredientes ponemos un buen puñado y a continuación vamos a ir sirviendo el queso fresco batido voy a poner como unas dos cucharadas más o menos dos o tres cucharadas extendemos un poquitito y lo vamos a montar tipo trifle vale ya veis que ponemos las capas y ahora vamos a ir haciendo la capa de fruta voy a intentar que quede súper colorido y que se vea bien vale voy a ir intercalando las diferentes frutas también aquí quedaría muy bien un poco de kiwi pero bueno ya os digo las frutas que más os apetezcan si son así coloridas pues mucho mejor y en el centro y un poco por encima voy a coronar con más granola le da un toque espectacular y los trocitos de chocolate negro contrastan muy bien con el resto de ingredientes queda exquisito así que bueno ya tendríamos la receta la podéis conservar también en la nevera si queréis guardarla por unas horas yo os recomiendo que la parte de arriba de lo que es la granola la echéis en el último momento la de la base pues la podéis dejar pero la de arriba para que os quede más crujiente cuando vayáis a servir y bueno pues ya lo tendríamos listo ya veis que es un postre o un desayuno fácil rápido que está riquísimo y entra súper bien ahora con estos calores así que bueno si os animáis a probarlo ya sabéis que me encantará que me dejéis un comentario diciéndome qué os ha parecido y pues hasta aquí que espero que disfrutéis mucho de esta receta y nos vemos en la próxima Chau! 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 Chau!